Colegio americano, school that we love and honor. Bueno, pues, es mi felicitaciones por los 80 años al colegio a quien pertenecí, un colegio de vanguardia. Agradezco a mi mamá por haberme recomendado que el inglés era indispensable para la vida. Y es realidad. Fue para mí un colegio lleno de árboles, lleno de grandes maestros, disciplina del deporte. Habían canchas deportivas, había un laboratorio de química con un gran profesor, el doctor Esteves. Tuve la oportunidad de gimnasia olímpica con un gran profesor, Portalanza, que nos formó increíble. Una disciplina, por eso los griegos, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, estaban en lo correcto. El colegio me ofreció opciones prácticas. Me enseñaban hasta cómo se desbarataba un enchufe, cables para las lámparas. Cosas prácticas, arte. Tuve una profesora de canto con un piano. Cantaba con Gina Castro, nos vestían igualitos para todas las actividades sociales. Cantábamos en la televisión. Con innumerables actividades que agradezco infinitamente a mis compañeros. Me eligieron reina del colegio. Y mi hermano fue el caballero. Y los compañeros llenos de algarabía nos poníamos apodos solidarios a cualquier causa que decidíamos hacer o no hacer. Y últimamente me he topado con todas las ex reinas del colegio. Ana María Ramírez me menciona en un video a lo cual me dice ausente, por lo cual estoy presente. Me he encontrado con Montsevedo, ex reina del colegio. Con Mary Claire, que vive en Panamá, ex reina del colegio. Todo esto ha sido estos últimos años. O sea que el colegio ha estado hasta el día de hoy muy cerca de mí.